No sé, alguien que te venció A ver, ahí está No sé, alguien que te venía No sé, alguien que te venía No sé, alguien que te venía Creí que era Plutón No sé, alguien que te venía No sé, alguien que te venía No sé, alguien que te venía Oh sí, bebé, la canción épica No sé, alguien que te venía No sé, alguien que te venía Canción épica Ahora Eso sí, este hijo de puta En un doblaje le dicen Caia, en otro Gaia Qué sé yo cómo llamarlo El caballero este Que va en el caballo El que tiene 2300 de ataque Ahí está, para que sepan Sí, lo tiene en este encuentro El puto este Para que se den una idea De lo hijo de puta que es Y ahora me está tirando cartas chotas Pero Está la posibilidad de que me tire a Gaia Mierda Mierda Un dragón Sí Toma la concha de tu hermano Ay, no puede ser Me has quitado a mi dragón Me vengaré Voy a conseguir a un dragón Más fuerte Un dragón Azul Con ojos Azules Y tres cabezas Sí Tío Al fin un dragón Venga Un dragón No, 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 no. No, 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 no. 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 Sí, pero tampoco hay que ir ahí de tramposo, ¿no? No, 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 no. No, no.